El Parlamento de Chavín de Huántar El pedido de amnistía en un proyecto será discutido en el Congreso Y ahí los parlamentarios expresarán sus opiniones a favor o en contra Yo no puedo, como presidente del Congreso, adelantar la posición que adoptarán el parlamentario sobre esta materia En la comisión probablemente se discuta la semana entrante y en el plenario dependerá de la agenda El pronunciamiento del Congreso, al contrario, reafirma la autonomía del Poder Judicial Porque con toda claridad establece que esta controversia será resuelta conforme a sus atribuciones por el Poder Judicial O sea, al contrario de lo que algunos han pensado o han dicho erróneamente El Congreso respeta al Poder Judicial y a sus decisiones El Congreso respeta al Poder Judicial y a sus decisiones